Por tu amor perdí el camino Te he llorado un mar de lágrimas Y a mi corazón le falta la mitad Por tu amor perdí el camino No encuentro el camino Yo te amo a ti Solo a ti Solo a ti Aunque me lastimes en mis sueños vives Las estrellas brillan cuando me sonríes Oh, te amo a ti Siempre es así Oh, te amo a ti Solo a ti Solo a ti Solo a ti No te amo a ti Solo a ti Gracias. Gracias. Gracias.